La voz no tiene sentido El silencio lo es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda El héroe sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino El héroe de leyenda En sus ojos apagados Pertenece al sueño de un destino En sus ojos apagados En sus ojos apagados En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Pertenece al sueño de un destino En sus ojos apagados El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Gracias por ver el video.